Bueno, yo creo que para nosotros los médicos que estamos tan habituados a ver el cuerpo es una forma de ampliar nuestros horizontes. Creo que la medicina desde hace muchos años, por suerte, también considera la mente como parte de los seres vivos, como parte de la persona. Y bueno, cuando nosotros recibimos el paciente es un enfermo que no solo tiene una patología orgánica sino que puede traer también sus trastornos emocionales, sus sentimientos a la consulta. Y que tengamos formación que nos permita poder objetivar esos problemas y poder darles contención y orientación y eventualmente saber a quién derivarlos para hacer un trabajo en grupo con ese paciente, me parece que es muy enriquecedor. Así que muchas gracias. Bueno, el curso me pareció, para mí superó las expectativas porque yo venía con la idea de obtener información, de saber un poco más de la cuestión gastroenterológica y poder aportar todo esto que aprendí acá en mi profesión. Yo actualmente estoy trabajando con un grupo de pacientes oncológicos y todo el tema de esta nueva visión que tenemos con respecto al ser humano como una unidad bio-psico-espiritual. Nuevamente volver a insertar, a indagar sobre este gran tema que es el paradigma de este siglo. ¡Gracias! ¡Gracias!